La reina es más, la reina es más, la reina es más, 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 más Sigue pegadito la reina, saludo para Antonio José Rodríguez Guerra, para el Gran Ladies y también para Carmen Morales, pegaditos a la reina La reina es más, la reina es más, la reina es más, 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 noventa y cinco punto cinco Tomémonos un tinto, seamos amigos, Café Águila Roja, informa la hora La reina, te avisarán que más se oye, una cuarenta y dos en Colombia La reina, Colombia está de moda, pa' pensar, pa' vivir, quiero café, pa' cuidarse y pa' sentir, tomo café Para la salud y el amor, queremos café, para hacer lo mejor, que rico el café Tomemos todo junto, Colombia, el café nos da energía y nos pone sabrosito, es lo mejor para el corazoncito Tomémonos un tinto, café Águila Roja, seamos amigos, Águila Roja Tomémonos un tinto, café Águila Roja, seamos amigos, café Águila Roja Desde ahora, escucha a la reina noventa y cinco punto cinco desde la aplicación Claro Música ¿Qué esperas? Es gratis y sin consumir tus datos Y sin consumir tus datos Pégate a la reina noventa y cinco punto cinco, gratis Ya no hay excusa para no escuchar el mejor vallenato desde Claro Música Exclusivo para oyentes de la reina noventa y cinco punto cinco y usuarios Claro ¿Cómo se oye la reina? La que pasa hoy es tu reina noventa y cinco punto cinco, soñador Uniminuto Se parte de nuestros estudiantes líderes en el país Inscríbete gratis y recibe importantes beneficios Ingresa a www.uniminuto.edu Uniminuto treinta años, transformando a Colombia Vigilada mi educación La reina, la reina Noventa y cinco punto cinco Esta es la mía Te regala dos neveras repletas de mercado ¡Mami! ¡Coloca a la reina! ¡La reina! Nuestros clientes pospago Claro ya tienen más datos Y más poder en su plan para jugar, chatear, maratonear, estoquear, trabajar, aprender, conocer, cocinar, trapear, subir fotos, ver videos, publicar memes y hasta para bailar Ingresan a mi Claro y compruébalo tú también Aplica para clientes pospago activos hasta agosto Términos y condiciones en claro.com.co En cien metros, tutorial de ceviche en Santa Marta En noventa kilómetros, playlist de vallenato en Barranquilla En cien kilómetros, habrás llegado a Cartagena En la red de mayor cobertura 4G Puedes coger carretera y compartir lo mejor de la costa Porque juntos podemos todo Cámbiate a Claro y compruébalo Conoce cobertura, términos y restricciones en claro.com.co Tú sabes que es alegría Es meterle un mordisco a los patagones recién hechos Y ponerle suero costeño al querida Y se diga Aunque también sí coger una yuca frita con suerito y picante Uy, ¿y qué tal una empanada full bacana con la cremosidad al querida? Dar sabor y alegría a todas tus comidas Con el suero costeño al querida Que se renovó y ahora es más rico Más rico comparado con su forma atrio Mmm, al querida ¿Cómo se oye? Muchos códigos bajo las tapas y ganar miles de premios Conoce más en www.cazadoresdelsabor.com El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad Yo hago un mercado en Olímpica Y siempre busco los productos con el sello que dice Precios rojos Tienen el precio más bajo Siempre con la variedad que me gusta Y en los productos que necesito Precios rojos Olímpica Llévalos y tu mercado siempre te sale más barato Hola, soy Andrea Mercado Castañeda Del barrio Alto de San Isidro Soy la feliz y primera ganadora del carrazo De la emisora La Reina La número uno de Cartagena La reina sí cumple Los invito a que sigan participando ¡Bravo! Gracias emisora La Reina Es septiembre Mes de amor sin condiciones y amistad sin límites Ven y vívelo al mejor estilo de Calzado Bucaramanga Regalando lo mejor de nuestra conexión a tus personas favoritas Calzado Bucaramanga Diferencia tu paso al andar Gira y gana con Supergiro En amor y amistad Supergiro se premia con bonos diarios de doscientos cincuenta mil Inscríbete a través de la línea de WhatsApp de La Reina Tres veinte, cincuenta y cuatro, treinta y dos, nueve cincuenta y cinco Y espera la llamada ganadora ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiro Colaborador autorizado, tigilado Mente En amor y amistad Yo digo Droquería Farmacenter Un lugar donde me cuidan Y encuentro todo lo que necesito para mí y los míos Y lo mejor de todo Con precios que me encantan Aquí nos sentimos mejor Visita tu droquería Farmacenter más cercana Aplica condiciones y decisiones Referencias seleccionadas Vario al primero al treinta de septiembre de dos mil veintidós Si la tarde está que arde y en el parque los ánimos se están enfriando Un José Cuervo seguro les cae bien Sírve de un tequila en shot frío o en margarita Y disfruta el tequila número uno del mundo Que siempre cae bien Disipo extendida a disfrutar con responsabilidad El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Ley treinta de mil novecientos ochenta y seis Prohibas el exceso de repetidas en plegantes a menores de edad y mujeres embarazadas Ley ciento veinticuatro de mil novecientos noventa y cuatro Fabuloso alternativa al cloro ultra desinfectante tres en uno Desinfecta, limpia y aromatiza con su frescura cítrica La recopilación de las noticias más importantes de la semana Registradas por el sistema informativo de Telecaribe Y la mejor información social y cultural de nuestros departamentos La encuentras en el magazín informativo siete tres sesenta Entérate Caribe Todos los sábados a las doce del día Y los domingos a las once de la mañana A través de nuestra pantalla principal Y Facebook Live Somos Telecaribe Un canal para todos La reina La reina Noventa y cinco punto cinco Esta es la mía Te regala dos neveras repletas de mercado Mami, coloca a la reina Amor, ¿te llegó mi regalo con Servientrega? Sí, amor, pero unas gafas de aumento, ¿para qué? Para que veas la hermosa novia que tienes Porque me gané dos viajes todo pago para San Andrés enviando por Servientrega Lo máximo, ¿no? En Amor y Amistad aumenta tus envíos por Servientrega Y podrás acumular puntos para participar por dos viajes todo pago a San Andrés Participa ya Servientrega, mundo de soluciones La salud es importante en todas las edades Y en algunas de mayor cuidado La rebaja, droguerías y minimarkets lo sabe Aprovecha del veintiséis de septiembre al dos de octubre Descuento hasta del treinta por ciento En referencias seleccionadas de productos para la tercera edad Y cuidado en casa Patrocinan Conten, Alfa Save, Prodefen y Glucerna La rebaja para todos, para siempre El show de la reina Noventa y cinco punto cinco Los nuevos desafíos exigen la mejor formación y nosotros estamos contigo Becas de solidaridad del treinta por ciento en programas de pregrado para estudiantes de primer semestre Matrículas abiertas Conoce más en programas punto unisimon punto edu punto ceo Aplican condiciones y restricciones Somos Unisimón Unisimón Bolívar Tu universidad Vigilada mineducación En tecnología Movistar Encuentras tronco smartphones Llévate tu Nokia XR veinte Con hasta cuatrocientos mil pesos de descuento Y págalo con Movistar Money Visítanos, marca el número al seis cinco cuatro O ingresa a movistar punto ceo Nadie te da más Aplican términos y condiciones Cartagena Cartagena Prepárate a vivir tu mejor carne No puedo resistirme a eso amigo Con más alegría Más regalos Más diversión Más entretenimiento Me gusta cómo piensas Porque aquí comienza Aquí comienza El show de la reina Cartagena Cartagena Prepárate a vivir tu mejor carne Porque aquí comienza El show de la reina Excelente El show de la reina De dos a seis de la tarde Presenta Cindy Watson Cindy Watson La locutora que más te divierte En las tardes de Cartagena Bienvenidos al show de la reina Con la reina Cindy Watson Es lo máximo De besión De besión De la reina De dos a seis de la tarde De dos a seis de la tarde De dos a seis de la tarde